¡Ey! ¡Pastor! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn Y estamos como veis aquí en el búnker donde estuvieron John Seed y el agente de Far Cry 5 Que parece ser que ahora es el juez Que bueno, del juez lo único que sabemos es que aparece aquí como un personaje Que podemos utilizar, ¿no? En algún momento es un cazador Va con su arco y bueno Pues, no sé, supuestamente lo vamos a desbloquear en el día de hoy, ¿vale? Hoy sí que vamos a ir ya al nuevo Edén Mirad esos peces, tío, están un poco... Son peces además enemigos, tío Vale, bueno, estamos aquí en la parte del búnker Y sinceramente no sé cómo vamos a llegar ahora hasta allí Nos va a tocar ir... Sí, nos va a tocar ir por el agua No me gustaría que eso de ahí fuesen salteadores, la verdad No me gustaría, bueno, mientras no me vean me da igual Vale, de momento parece que podemos ir por el agua sin problemas Además llevamos a Jerón delante, así que... Si hubiese algún pez de esos que nos ataque o algo Atacar a primero a Jerón que va delante Vale, no pensaba tener que hacer aquí... 300 metros nadando Bueno, tampoco son 300, eh Unos 100 metros Creo que 100 metros nadando, así que estamos haciendo, eh Porque estábamos a 900 y pico Bueno, vamos a ir al nuevo Edén Y en el nuevo Edén vamos a tener ya una misión... Real, ¿no? Porque no sé, esa primera... Esa misión anterior que tuvimos con Joseph Joseph, que raro me ha sonado Eh, con Joseph, eh... Fue un poco así, rara, ¿no? Con el gozo y tal, un poco también... Eh... Por ahí afectando Fue una misión un poco... Un poco bastante rara Y ahora entiendo que vamos a tener ya una misión normal Find the book Encuentra el libro No sé a qué libro se refiere, si a la palabra de Joseph, ¿no? Que vimos que era... Que era un libro, que de hecho lo cogimos, creo ¿Qué? ¿Alguien? Sí ¿Qué tienes para mí? Vale Tenemos un puesto, la isla Bueno, por ahí lo tenemos marcado, ¿vale? Ya lo haré yo... Por mi cuenta Vamos a seguir yendo para allá Está a 600 metros, está un poco lejos, la verdad Pero... Tampoco... Es que tampoco tenemos otra forma de ir, la verdad Podría haber ido yo por el episodio Sí, pero quería enseñaros el búnker Que no sé si os habéis fijado, pero está cerrado El búnker está cerrado Parece que no se puede volver a entrar ahí Entramos en la misión Después se termina la misión Teníamos la posibilidad de seguir ahí Pero ya no ¿Me he caído? Sí, más o menos me he caído Vale, aquí hay enemigos Vamos a hacer una cosa Vamos a mandar aquí a Jerón A que haga aquí un destrozo interesante ¿Por qué mando a Jerón? Para que vaya... Aumentando las bajas que tiene Vale para conseguir las habilidades Jerón, te van a ver ¿Cómo puede ser que no lo haya visto este otro? Hay otro más creo por aquí Voy a esperar a que lo mate a Jerón Vale, ahí está No sé si hay alguno más Pero aquí se ha liado un poco Vale, por allí venía uno Vale, vale, vale Sí que hay, sí que hay Hay gente por aquí, eh Hay gente por aquí Vale, nosotros vamos a... Vamos a pasar Vamos a dejar aquí a Jerón Que... Que bueno, que... Que haga lo que pueda A ver, a ver, a ver Creo que vamos a tener que ayudar a Jerón Te he metido con un fusil en el pecho, tío Te podría haber muerto, ¿sabes? Hostia, es que... Hostia, es que ha caído Jerón, ¿eh? Pues menos mal que... Menos mal que lo he oído Que si no, no lo había visto A ver, a ver Coge la jopeta Coge la recortada Y vamos a aliarnos aquí a matar gente, ¿no? ¿O qué? ¿Aquí él se ha tirado un cóctel molotov encima? Ha parecido que sí, ¿eh? Hostia, este es el nivel 3, ¿eh? Hostia, tiene que ser un nivel interesante, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí A ver si los otros se acercan Jerón, revienta a este ¿Dónde va, Jerón? Estaba yendo por el otro que está allí tirado Lo voy a reventar yo, Jerón Porque te veo un poco... Te veo que si no vas a tardar demasiado ¿Esto que son de nivel 3? Vale, los podemos saquear Pero tampoco es que lleven aquí Gran cosa ¿Cómo entro aquí exactamente? Tengo que saltar por aquí de alguna forma ¿Cómo entro aquí? No lo sé Ah, vale Vale, voy a meter un escopetazo O disparar con algo Vale, vamos a saquear todo lo que hay aquí Que no es poco, ¿eh? Hay bastantes cosillas por aquí para saquear Vale, vale, vale Hostias Está bastante, bastante bien No he visto cómo se llamaba la zona Guarida del juez puede ser O algo así me ha parecido leer antes Efectivamente, guarida del juez Hostias Curioso, ¿eh? Curioso el tema de... De que esto sea la guarida del juez Tú podrías haber venido antes a ayudar, la verdad Vienes un poco tarde Y hay muelles por aquí No he visto ninguno No veo muelles por aquí A ver, tienen que haberlos Pero no los veo Bueno, a ver Tampoco nos vamos aquí a liar ahora A buscar muelles, la verdad A ver, vamos a hablar con esta mujer Y de verdad Vamos a coger el quad este Y nos vamos a ir directos Vale, tenemos otro puesto Vamos a subernos aquí, Jerome Vamos Y vámonos a... Bueno, no sé por dónde vamos a ir, la verdad Por aquí supongo Por aquí supongo, ¿no? Que es un camino Bueno, que es un camino no Que es el camino Eh, que me como... Que me como el árbol este A ver, porque no me marca un camino No sé qué, supongo Que tendremos que ir por aquí Más o menos entre el bosque este Estorándonos por aquí Por el campo, tío Vale Hombre Creo que era necesario hacer eso Sobre todo lo he querido hacer Por el tema del quad, ¿no? Que... Mirad cómo nos quitamos Este camino de rápido, ¿no? Imaginamos todo esto corriendo, ¿eh? Imaginamos que hubiese tenido Que hacer todo esto corriendo Pero habría llegado mañana ¿Sabes? Ojo, ojo, ojo Vale Por aquí no hemos estado realmente Porque todo esto lo cruzamos Por el aire Con el helicóptero ¡Hostias! Vale, vale, vale Quieto, quieto ¿Seré capaz de sacar esto del agua? No No seré capaz Vale, pues Vamos a dos patas Quien dice patas Dice nada No sé si habrá Peces de esos Airesivos por aquí Pero parece que no me van a alcanzar Al menos no a mí Y a Yaron tampoco Vale, hemos llegado El juez está ahí, ¿vale? El juez es ese de ahí Porque tiene el símbolo ahí de... De ser un personaje... Un pistolero a sueldo El fuego de Leven Misión de la historia Aquí está el juez Vale, sigue al juez Estoy yo solo, parece Vale, estoy viendo Hay plantas y cosas por ahí, pero... Vamos a ir de atrás a este Vamos a coger esto Vale, hay engranajes, ¿vale? Estaré atento, pero bueno Tengo que seguir a este hombre No sé si tendré la oportunidad De investigar esto O más Yo entiendo que tendré un poco de libertad Para moverme por aquí en algún momento Vale, vale, vale ¿Veis? No me puedo alejar mucho Vale Hemos llegado Entra en la iglesia Vamos para adentro ¿Estará Joseph aquí? ¿Han hablado algo de un tal Ethan? No eres lo que esperaba Lo mismo podría decirse de mí Si has venido buscando al viejo Bueno ¿Tienes el libro? ¿Sabes lo que es esto? La palabra de Joseph Sus enseñanzas Su consejo Su sabiduría Y su locura He buscado este libro Por todas partes Joseph dijo que quien lo encontrase Sería ordenado por Dios Como gobernante del Edén Y tú eres quien nos lo devuelve Debería haber sido yo Yo soy a quien acudieron Cuando él se fue al norte Yo soy quien ha mantenido unida A esta familia Me eligieron como su líder Yo los he protegido De las langostas Y de las serpientes Yo los he mantenido a salvo Dentro de estos muros No el viejo ¡Yo! Mi padre quería construir un paraíso Y cuando se puso feo Salió corriendo Has venido aquí A buscar su ayuda Pero Joseph Ha muerto Nadie quiere reconocerlo Pero es la verdad Nuestra familia todavía cree en él Y nunca dejará de hacerlo Hasta que comprendan Que no era ningún Mesías Solo era un hombre Demostrémoselo Tú trae pruebas de su muerte Y os ayudaré Pero el nuevo Edén No te dejará viajar al norte Hasta que enciendas la llama del Edén Y demuestres ser digno Ellos saben dónde está Te llevarán a la llama Muy interesante, tío Muy interesante la historia De este tal Ethan Ha habido un momento En el que ha dicho Que su padre quería construir Un paraíso Y ha señalado la foto de La foto de Joseph ¿Es hijo de Joseph este tío? Ni idea Supongo que más adelante Sabremos algo más Pero Ha dicho eso No me lo estoy inventando Ha dicho que Mi padre quería construir Un paraíso Y cuando la cosa se puso fea Se fue O algo así Ha dicho En fin Vamos a Vamos a ir con esta gente De la Edén Siento lo que pasó en Prosperity Mira Tienen Tienen alma Por lo menos Claro Es que al final Ellos también están sufriendo El tema de los salteadores Tema engranajes No sé por dónde andarán La verdad No sé por dónde andarán Pero tenemos libertad por aquí Así que vamos a ir mirando Porque aquí por ejemplo hay Y hay notas Notas para una nueva canción Ideas líricas para una nueva canción De la Alabanza Joseph Era un recolector de melocotones Ahora vuelve a labrar En el ciclo de ese señor Él nos apartó de la violencia Lleno de contrición Rimar con misión A través de él Recibimos el don de Dios Y una nueva visión del Edén Él conocerá al pastor No rimar Y como predijo Con su llegada Los sellos se romperán Los sacerdotes quieren Que me deprisa en componerla Joseph volverá en cualquier momento Vale Pero entonces Joseph está vivo Está muerto No lo sé Supuestamente ahora voy a ir A por pruebas De que Joseph está muerto Bueno Primero tengo que encender La llama del Edén Es un poco Es un poco raro Todo esto Es un poco Un poco raro Vale Más engranajes por aquí Cuatro de seis Más notas No 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 hay más notas Por ahí parece que hay otra puerta Para salir No Que no me voy a ir Tío Madre mía El juego ¿Cómo se pone? Aquí tenemos otro engranaje Cinco de seis Nos queda uno Uf ¿Dónde podrá estar? Me gustaría encontrarlo Me gustaría encontrarlo De paso vamos viendo Todo un poco A ver si hay Más cosillas por aquí Por ejemplo esta nota Nota de nuevo Un sacerdote Me pidió que ayudara a Ethan En una misión sagrada Y acepté sin pensármelo Me guío junto a varios hermanos y hermanas Al umbral del norte El padre nos prohibió ir allí Dios protege el lugar con una niebla Perjudicial para el cuerpo y la mente Me asusté Algunos les dieron algo de beber Y unas antorchas Y nos pidieron que entráramos A mí no me dieron nada Y no tardé en desmayarme Por lo que tuvieron que apartarme Me sentía mal y soñaba con cosas raras No puedo contárselo a nadie Ya que el sacerdote Dijo que nuestra misión era sagrada Escribo esto por si me pasa algo Tengo mucho miedo Vale, está hablando de alguna niebla Que supongo que con el gozo Parece que como que la pueden aguantar ¿No? Pero claro Sin gozo y sin nada Te vas a la mierda Eso es lo que entiendo ¿Vale? Por esa nota Vale, vamos a echar un ojo por aquí Está la zona de allí También Y aquella zona de allí Supongo que podremos ir Pero no voy a ir ahora Ya iremos en otro momento Vamos a echar un ojo por aquí A ver si hay algo Y si no, pues hablamos ya con esta gente Nos quedan dos engranajes No sé si me los habré dejado Por aquí por algún lado O si estarán allí O incluso si estarán aquí dentro Mira, por aquí Vale Por aquí hay una nota Ahí fuera hay algo ¿Me dejáis pasar, por favor? Se ha rayado este Ese se ha rayado Vale, voy a coger cosas de por aquí Hay una nota aquí La vamos a leer Y hablamos con esta gente Izan Los nuevos elegidos Están adaptando a los Pumas Es un placer ver su correcta evolución Tanto la de los niños Como la de los Pumas El mes pasado Solo hubo cuatro heridos leves Y ya son menos que el mes anterior Pronto les harán un nombre Y harán sus primeras patrullas Es un buen grupo Vale Está valido y están dando Pumas Interesante Como alguien que desea reavivar La llama del nuevo Edén Los bandidos que nos quitaron Nuestra tierra La apagaron Se encuentra en la base De una estatua caída De Joseph Derribada por un infiel Hace muchos años Allí hay un grupo De elegidos Ellos te ayudarán Vale La estatua caída Es la que reventamos En Far Cry 5 Es la que reventó El juez Que el juez por cierto No sé dónde anda Allí está Parece que de momento No nos puede acompañar ¿No? A ver No sé si Si se puede interactuar con él Quizás después de esta misión Quizás después de esta misión Cuando ya podemos interactuar con él No tengo ni idea Hola Juez ¿Me vienes? No No se viene Vale Pues el juez no viene Y nosotros Nos vamos a ir Vale Nos vamos a ir de aquí del Edén En busca de Pues no sé Pues en busca de De reavivar la llama Tenemos que ir a la A la estatua caída de Joseph Que supuestamente allí hay unos elegidos Bueno Ahora iremos para allá A ver qué encontramos Vamos a coger esto Cistanche Y por cierto No puedo hacer Botiquines o qué Vale Aquí no puedo seleccionar arma Aquí no se va a combatir Al menos no ahora Reúnete con el elegido Adiós A dos kilómetros ¿Qué me dices? A ver Quiero crear Botiquines Vale Aquí Vamos a crear Dos botiquines Vale De momento no puedo tener más Los creo porque Puede que sean necesarios Está a dos kilómetros eso ¿Cómo llego yo hasta allí? A ver Esto está Aquí en medio Y yo estoy allí Quizá Quizá nos conviene Pillar un Un coche Tío Venir aquí Por ejemplo Vamos a hacer un viaje rápido Aquí tío Vamos a hacer un viaje rápido Aquí vamos a pillar un coche Y vamos a tirar para allá Tío Es que si no Dos kilómetros es increíble Vamos a ver qué pasa Espero que no tarde mucho esto Espero que no tarde mucho Esta pantalla de carga Tan maravillosa que tenemos Los animales suelen llevarse objetos A sus madrigueras Hay madrigueras tío Joder La primera vez que yo leo en Farc Hay algo de De que es madrigueras Y eso Esta de aquí Nos Nos quiere hablar De un puesto de estos De donde hay recursos Pero pasando Pasando Pero muchísimo Vamos a coger Vamos a coger esto ¿No? El todoterreno Vamos a coger esto Que es más estable Que Que la moto esa ¿No? De tres ruedas Vale Jerón ¿Vienes? Vale Jerón va a la torreta Perfecto Pues vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para Dos kilómetros Novecientos Claro Desde aquí son tres kilómetros O un kilómetro más Pero claro Es con un coche La cosa ha cambiado bastante Voy a pasar de los salteadores ¿Vale? Si Jerón les quiero meter Que les meta Pero yo me voy a pasar bastante Han pasado por delante de esa gente Que son de los nuestros Y no ha pasado nada Bueno Típico Muy típico Esa gente se va corriendo Tío Somos aliados No sé por qué Os vais así Bueno Dos kilómetros 500 Venga Vamos a intentar hacer esto Lo más rápido posible Y vamos a ver Que nos encontramos En esa zona ¿No? De 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 la estatua caída Ojo No me han visto 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 No Perfecto No sé si lo he matado Parece que no lo he matado Parece que no lo he matado Por increíble que parezca Dos kilómetros 200 Venga vamos tío Vamos ahí a tope Es que me parecía demasiado Irme a Prosperity A por el helicóptero La verdad Quiero que es más rápido esto Prosperity es que está Está a tomar por culo Está al otro punto ¿Sabes? Ojo Un vehículo Vale Vehículo aliado Menos de los kilómetros Venga vamos a por ello tío A tope Mira esta zona la recuerdo Tío Esta zona la recuerdo Es exactamente igual Lo que es la estructura Lo que es la base ¿No? Que Parker 5 Cosa que por otro lado Es normal ¿No? Hay gente que se queja De que el juego sea igual A ver ¿Cómo no va a ser igual? Si esta se Esta se la misma zona Pero 17, 18 años después De este apocalipsis Nuclear Dentro de lo que cabe Es normal ¿No? Que el mapa tenga que ser el mismo Está ubicado en la misma zona Es una continuación El juego anterior Hay cosas diferentes Algunas Pero en general Eso es igual Vale vamos por Bueno vamos ya A menos de Bueno A casi un kilómetro Un poco más de un kilómetro Ojo porque aquí Vamos a bajar ya A un kilómetro Vale Perfecto Nos queda poco Para llegar hasta ahí Esa gente Serán de Nuevo Edén ¿No? Son de Nuevo Edén No me han marcado como enemigo En los que me están disparando ahora No sé de qué son La verdad Pero los que había ahí Que eran con los arcos y tal Son de Nuevo Edén Eso seguro Los de Nuevo Edén Que tengo ganas de verlos como liados Me he metido por aquí Para intentar recortar Bueno no sé si hemos recortado algo Pero Hemos salido Hemos salido Que era lo importante Vale aquí en el tome Nos lo tenemos ahí cerca ya ¿Vale? Reúnete con el elegido Vale en principio Vamos de buenas En principio vamos de buenas Que después se puede liar Pues sí Pero en principio En principio No debería haber problemas El coche está allá Que no tira El coche está aquí Sufriendo Está sufriendo Pero bastante No me jodas No 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 Pues sí Pues sí Pues ha caído Pues hemos caído Tío Hemos caído He querido recortar Y no he podido recortar Vale Vamos a darle a vuelta otra vez Pero lo que digo El coche le está costando tirar Me está costando bastante tirar Madre mía Cómo va allá Tío Pero además No pone que esté mal Ni nada Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué hay salteadores Aquí tío? Hay salteadores Ya en todas partes Tío ¿Por qué hay salteadores Aquí en medio de la montaña? Vale Ya por aquí Como que no hay camino Ni hay nada Vamos a subir por aquí Parece que Da la sensación De que puede ser por aquí Debe ser por aquí Vale Parece que es por aquí Que vamos a tener que utilizar El cancho Ah sí Sí Pero sí Sí 100% Vale El cancho lo ha echado Allí arriba Vale Vale perfecto Subimos aquí primero Y ahora vamos por allá Es por aquí Es por aquí casi seguro Eso sí Una pregunta que me hago Es qué pasaría Si yo no tuviese el cancho Tendría que desbloqueármelo ¿No? Para hacer esto Es decir Si yo me hubiese gastado Dos puntos de talento En otra cosa Tendría que irme ahora mismo A hacer alguno Para conseguir puntos Para desbloquear el cancho ¿No? Diría que sí Vale Está a 95 metros No creo que nos quede ya Subir mucho más Lo que estoy viendo es que Marca abajo Marca abajo Vamos a ir en esa dirección Vamos a ir en esa dirección Y a ver qué encontramos Vale a 40 metros Vale están aquí Espera a los elegidos Escucho disparos Esto Vamos a cogerlo Por si acaso Hombre ¿Qué vas a crack? Vale Vale Se respira el arco Supongo Vale Vale Hay que hacerlo con sigilo Vale Pero si voy a tener Ayuda Es Me gusta Me gusta incluso ¿No? ¿Qué está haciendo Jerón? Tío No sé qué está haciendo Jerón Voy a quitarlo Voy a quitarlo Porque es que no sé ni dónde está Jerón es que no habrá usado el gancho Hasta la próxima Venga sí Hasta la próxima Jerón Anda Asegura el camino a la estatua El camino de momento parece limpio Vale 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 Ahí ya Ahí hay gente Vale Me han metido fuego Hostia Vale Puñetazo 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 Buf Madre mía Como se lo hemos liado Puñetazo limpio Y de un flechazo Vale Pero esta gente es que Le ha metido fuego directamente Vale Ahora Supongo que ya puedo poner a Jerón No puedo poner a Jerón Fuera de servicio ¿Cómo que fuera de servicio? Lo han matado a Jerón ¿Qué dices tío? Bueno Vamos a revivirla Para eso tenemos aquí los materiales Y vamos a llevarlo Vale Vale Vamos a ir metiéndonos poco a poco Estoy mal herido Dice el Jerón Si estoy callado Porque estoy concentrado Vale Supongo que lo entenderéis Jerón Qué bueno Que ha aparecido por aquí Y lo ha liado un poco Ha distraído a esta gente Nos ha servido La verdad La llama de Leven Vale Por aquí hay cosas Por aquí hay cosas Y seguro que también hay Salteadores Hola ¿Me dejé saltar por aquí? Gracias Ahí arriba ¿Hay algo? Voy a subir a ver si hay algo Sí, mira Tenemos esto Que lo podemos saquear Y bueno Y bueno Algo nos llevamos Aunque no sea mucho Vale Podemos usar esta tirolina Bien Eso no sé quién lo ha dicho Si lo ha dicho De un salteador Hostias Hostias Hay unos cuantos ¿Eh? Vale Esta gente viene aquí también Conmigo Hostias Que un cóctel monotoba Ahí entra Entra muy bien Vale Vale Me están disparando Me están disparando Desde lejos Que han tirado Hostias Que es lo que han tirado No sé que han tirado Pero me voy a meter un botiquín Pero ya Yerome está fuera de combate Se han cargado Yerome Y a este también se lo han cargado Vamos a revivirlo Que este nos ayuda Que este nos ayuda A ver, a ver A ver Ayúdame Cúbreme 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 Que me matan Uff Madre mía chaval Vale Vamos a ponernos Vamos a ponernos el fusil ¿Hay otras uno? Hostias Si, si, si Tanto que hay otras uno Hostias Pero estáis viendo Lo que aguanta este tío Hostias Pero es que Que me aguanta Que me aguanta Los escopetazos ¿Sabes? Este Los de nivel 3 Estos ya Demasiado Yo creo que Yo creo que debería estar Haciendo más cosas secundarias Porque Estoy viendo que Es que me sacan muchísimo Tío Los de nivel 3 Es que No los puedo matar Y tengo que conseguir También talentos Para las eliminaciones Tío Tengo talentos Para hacer eliminaciones De más nivel Tengo 8 puntos ¿Puedo hacer eliminaciones De más nivel? Sí Puedo hacer eliminaciones De más nivel Que nos cuesta 7 Vale Estamos en la zona De búsqueda ¿A quién más hay que matar? Este tío Está avanzando Por aquí Hostias Casi me ve Hostias Le estoy metiendo En la cabeza ¿Sabes? Le estaba metiendo En la cabeza Tío Y no le hacía nada Vale Vale Vienen por ahí No, no Vienen no Vienen no Están ahí esperando Me gustaría Que esto En vez de ser Un fusil de mierda Fuese un francotirador Tío Se nota mucho Que no es un franco Tío ¿Vale está el para atrás? Hostias Han reventado este Corre Levanta Levanta rápido Antes de que vengan Solo está este tío Había más gente Había más cazadores De estos Vale Cae uno Cae uno Me he quedado sin balas No hay problema Tú Lo puedes rematar Y eso Vale Ese de ahí Va a caer ¿No? ¿En serio? ¿En serio no le he dado? No, no Y también Oye tío O sea Ahora le doy Ahora le doy Pero es que ya Le he levantado al otro Vale Fuera Hostias Oye Pero va a dejar de salir Salteadores en algún momento Pregunto Vale Vamos a saquear por aquí Rápidamente Vamos para acá No me lo voy a pensar Vamos a ir con la escopeta Y ya está Aquí ni sigilo Ni mierdas Ni sigilo Ni mierdas Hostias Hay otro ahí atrás Tío Hay otro ahí atrás Hay otro ahí atrás Que parece ser Que yo no lo he visto ¿Sabes? ¿Por qué me ha parecido Ver una nota? Está allí Está allí metido Se creerá invisible O algo Mira te voy a meter Con la lanzasierras Tío La lanzasierras Ya no es lo que era Ya no es lo que era Pero vamos Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Pero Pero es que para nada Hostias lanzasierras Pero que Que ha pasado Que ha pasado Tío ¿Por qué ahora Tan poca potencia? Vale Este fuera Ahí parece que hay uno Que mandes o algo No sé Lo que sí sé Es que me voy a poner Un personaje Tío Que ven aquí Algunos estarme una mano Paso Paso de revivir Otra vez a Gerón De verdad Hostias Me matan eh Me matan Me matan Porque madre mía Tío Salen salteadores De todas partes De verdad Vamos a esperar Confío en que vengan A reanimarme He activado a Carmina Sabes He activado a Carmina No sé lo que va a tardar En llegar Pero no me gustaría Repetir esto Bueno Bueno pues aquí podemos estar Un buen rato La verdad Hay uno aquí Hay uno aquí cubriendo Que no vengan a reanimarme Oye Va a venir Alguien Tío No sé En serio Tío Están los cazadores Esos Esta Carmina Que la he activado Hostias Aquí está el cazador Este Venga vamos ¿Cómo que a ti no te meten? Oye tío No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Tío No me ha dado tiempo Si hay que mirar Si hay que reaparezco sin vida Aparezco sin vida casi Y tengo a dos tíos Disparándome Pues como comprenderéis Es un poco complicado ¿Sabes? De aguantar así No pues igual Esto si que había que hacerlo En sigilo Pero claro Con 48.000 enemigos Como que el sigilo Aburre un poco ¿Sabes? Joder No me ha dado tío Para ahora sí Hostias ¿Habéis visto Que me he movido Por culpa de las rocas tío? No no Esto lo estoy fallando Porque lo estoy fallando Sin más Uff Vale Parece que hemos acabado Con todos Que el padre No estaría de acuerdo Con mi arma Bueno ¿Qué le vamos a hacer tío? ¿Qué le vamos a hacer? Crack Estoy cogiendo cosillas Por aquí Infiel Bueno aquí hay una nota Paso de leer la nota La verdad Quiero acabar ya con esta misión Hemos traído hasta donde podíamos Descender a la caverna Y encender la llama Es cosa tuya Han inundado la cámara Y sellado las tuberías Esas tuberías Contienen el gozo Que alimenta la llama sagrada Drena el agua Y luego destruye las tuberías Para liberar el gozo Prende fuego al gozo Para que el fuego De los justos Vuelva a alzarse Y procura que no te consuma Ve infiel Con nuestra bendición Y esperanza Vale Pues habrá que hacer Esto que nos dice Y Lo que sí es que Llevamos ya 36 minutos Entonces no sé si No sé si dejarlo por aquí La verdad Yo creo que sí Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Vale Me parece que esta misión Ha sido demasiado larga Lo vamos a dejar aquí Sí Lo vamos a dejar aquí Vale Quizá la misión Ha sido demasiado larga Quizá el episodio A ver El episodio ha sido largo Quizá ha tenido Poco contenido Realmente Pero La verdad es que Tampoco tengo mucho tiempo Para grabar más Y Voy a tener que dejarlo por aquí Llevamos 36 minutos también Vale El episodio creo que es Suficientemente largo Así que lo que vamos a hacer Es leer la nota que aparece aquí Y lo dejamos Compañanos elegidos La nueva generación Subestima el peligro De los objetos pecaminosos Recordarles cada día Que el orgullo de la humanidad Al fabricar Esos artilugios Fue lo que provocó La caída Dios purificó Este planeta Para darnos una segunda oportunidad Nos impuso Un camino tortuoso Para que no nos Regodeáramos En los peligros Del lujo Como antaño Vale Espérate porque Tiene una segunda parte No podemos recorrer No podemos recorrer La misma senda del pecado Al quemar esos artefactos Prohibidos Eliminamos la tentación Recordar a los jóvenes Que hasta el juez Acata la restricción De la llama ¿Qué más pruebas Necesitan de la virtud De Joseph? Este es un mandato Directo de Ethan Vale Y por aquí hay otra nota Que la vamos a leer El rezo de la llama Por si ya no lo recuerdas Hermana El padre de la leña Piló Y Dios prendió la llama Así el pecado quemó Para que la caída No vuelva con su proclama Amén Bueno Interesante El rezo De la llama Interesante todo Este tema De la llama De Aquí los salteadores La verdad es que No entiendo muy bien Qué hacen los salteadores Aquí Pero están molestando La verdad Están molestando bastante Son ciento y la madre Y son muy pesados Hemos pillado Cinco de los seis engranajes Estaban todos repartidos Por aquí la verdad El sexto El sexto parece Que no lo voy a encontrar Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Siento si 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 Queréis ver Cómo termina la misión Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio Y nada más Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Vale No puedo guardar partida Así que voy a intentar acabar Voy a intentar que sea corto Si no pues tendré que Tendré que dejarlo por aquí Y yo fuera de cámaras Volveré a este punto Pero es que tampoco Es lo que digo Es que no tengo tiempo Drena el agua Vamos a intentar que esto No sea demasiado largo Drena el agua A ver Drena el agua es Es un objetivo como No sé Muy abierto ¿No? Drena el agua ¿Qué tengo que hacer exactamente? Drena el agua ¿No hay una linterna o algo, tío? Vale Estoy mirando bajo el agua A ver si hay algo Vamos a ir por aquí A ver si hay algo aquí Vale, sí Parece que aquí Vale Parece que así Vamos bien Vale Destruye la tubería Destruye las tuberías de gozo Las tuberías de gozo ¿Cuáles son? Vale Esto es una tubería de gozo Vale Tienen como una marca roja ¿Hiza hay que meterse por aquí? No tengo ni idea ¿Eh? Vale Vale, pues sí Me tenía que meter por aquí Vale Esta es otra Y nos queda una tercera Vale, vale, vale Me tengo que irte aquí ya Que me mata el gozo Me mata el gozo, tío Madre mía, chaval Uf Vale Y tiene que quedar una más Que no sé por dónde puede ser A ver, hemos destruido una por ahí Otra por ahí Pues la otra tiene que ser por el otro lado En la zona de búsqueda Por aquí es Vale, pues vamos a destruir esto de gozo Vamos a destruir la tubería Y hay que salir Pero a toda hostia Parece que hay dos caminos No sé si están conectados Vale, vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya A toda hostia de aquí Espera hasta que la cueva se llene de gas Vale, esperamos Pero esperamos dos arriba, eh Esperamos arriba Que no queremos aquí problemas ¿Cómo subo? No sé cómo subo, pero Se me está liando, eh Se me está liando Sube, sube, sube Rápido Vale Vale, por aquí vamos bien Vale, por aquí es por donde se sube Vale Listo Prende el gozo ¿Cómo prendemos el gozo? ¿Con un monotop, quizá? No lo sé, eh Vale Vale, ahí está La llama del Nuevo Eden Ahí está Huye del fuego Vale, gracias por decirme Que tengo que huir del fuego Ahora con el líder Vale Vale, pues ahora sí Parece que hemos terminado con esta misión El fuego de Reden Completado Vale, al final han sido cuatro minutos Tampoco ha sido ninguna exageración Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Que nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad